Santo Jesús, santo es el cordero de Dios, y no dé mi alabanza. Es el día de mi, si tú no estás, santo Jesús, santo es el cordero de Dios, y no dé mi alabanza. Es el día de mi, si tú no estás, permítame adorarte, levanta en mis manos, permítame decirte, Lo mucho que te amo, permíteme cantarte, con ganadores, que cuidar en tus heridas, Jesús no alcanzaré. Permíteme adorarte, levantar mis manos, permíteme elegirte, lo mucho que te amo, permíteme cantarte, con ganadores, que cuidar en tus heridas, Jesús no alcanzaré. Santo es tu Dios, santo es el cordero de Dios, mi nombre de alabanzas. Amén. 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 Santo es el colero de Dios, digno de alabanza, que se guía de mí si tú no estás, santo Jesús. Santo es el colero de Dios, digno de alabanza, que se guía de mí si tú no estás, permíteme orarte, levantar mis manos, permíteme decirte lo mucho que te amo, permíteme alabarte, mostrarme a tus pies, refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Santo es el colero de Dios, digno de alabanza, que se guía de mí si tú no estás, permíteme orarte, levantar mis manos, permíteme decirte lo mucho que te amo, permíteme alabarte, mostrarme a tus pies, refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret.